Y a ver que se ve esa gente ¡Hey! ¡Hey! Y a ver todos los que están sentados a copiarles con las tablas ¡Hey! 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 Y a ver que seguimos saliendo todos los que están sentados a copiarles con el jugador Y a ver que se ve esa gente ¡Hom! ¡Cuidado para el Larry! Ayúle a pagar lessor, nunca quiere hanger en la página ¡Hom! ¡Gracias! 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 Ya veis estamos ahí a todos, a todos... Que se vea también, ¡ter��ados! ¡Yes! ¡Explory, hermanos, todos! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí, cuidado, vamos a ver, miren los que ya se lo llevaban con todo este cargador ahora. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuerte el aplauso para los caballeros! Ok, ok, bien, pues nos han puesto el ejemplo. Dejen ahí a las novedades, no las vayan a bajar, por favor. Y le invitamos a todas las ramitas ahí para la lechada del rano al centro de la pista. Ahí le pedimos.